Vale, ah, espera, esto va al revés. No, no, dilo, tío. A ver si me ha estado equivocando. Bueno, pues si piensas, dices, ostras, esto si va a saltar de pie es así, o sea, ¿sabes? Mira, esta es la conexión que tienes que hacer. Bueno, esta es la conexión que vais a imitar, ¿vale? Lo único, ahora, también vas a conectar el mosquetón de conexión también por debajo de estos mosquetones. Pues claro, por debajo ya no es este lado, como estabas aquí en patas arriba, lo has conectado acá. Ahora por debajo es esto de aquí. Vale, te juro. Vale, entonces, si no pudieras conectar ahí por lo que fueras, si no pudieras hacer esto, ¿vale? Lo que puedes hacer es esto. Como aquí hay dos cuerdas, lo puedes atar aquí, cierras y comprobas que queda cerrado. ¿Vais a mandar uno con un mosquetón o con dos? Uno, uno, uno. Es que esto es lo que te va a dar los pies, el otro mosquetón está allí, o sea, que no vamos a ensayar con aquel, ¿vale? Entonces, te hago la conexión aquí al pie. Otra cosilla, cuando te cuelgue la goma vas a notar que te va a pesar, pero si mantienes la espalda recta, erguida, la mantienes bloqueada en esta posición, no te va a doblar. Pero si te empiezas a doblar, la mano te va a tirar más, ¿vale? O sea, que es muy difícil mantenerla así. Sin embargo, si te mantienes cerquido, no te irá. Bueno, Iván, último salto del día. Vete subiendo hasta la plataforma negra, por favor. En la plataforma negra te vas a dar la vuelta como antes. En este sentido, por favor. Dale a Luis tu brazo izquierdo, dale a Luis tu brazo izquierdo que lo dirige. Y ahora subes el pie izquierdo también, el pie izquierdo arriba. Apoya la punta, la apoya la punta. No, te la afilo. Apoya la... vale. Pies separados, pies separados, y érguete. Y las manos, eso, es como aquella. De fuera para dentro. Ahora lo que pasa es que tendremos que esperar toda la caravana... Ah, no, sí voy a grabar la lenta uniforme. No tengo que pasar corriente. ¿Están como las punteras o no? ¿Qué? Ya, no, tranquila, tranquila. Estoy en un salto, ¿no? Están como grabando, todo está ok. La del ya la tengo. A ver, Guilherme, estás grabando. Vale. Todo está ok, ¿vale? Ponte erguido, no te inclines para dentro, y un salto para atrás como de un metro. ¿De acuerdo? Vale. ¿Ivan, todo está ok? Sí. Vamos allá. 3, 2, 1, ¡Ivan! ¡Oh! ¡Dios! 3, 2, 1, y van 3, 2, 1, y van 2, 1, y van 3, 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 2, 1, y van 4, 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 2, 1, y van 5, 2, 1, y van 5, 2, 1, y van 5, 2, 1, y van 6, 2, 1, y van 6, 2, 1, y van Espere, espere Espere, espere 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? Tirarme otra vez, ¿no? ¿Te quieres tirar otra vez? Pues no va a ser hoy. Incorpórate cuando puedas. ¿Cuál te ha gustado más? Este, yo creo. ¿Este tú crees? Yo creo que este. ¿Entre cuál es esta la duda? Entre este y el Puenty me ha molado mucho también. Puenty y saltar de cabeza. ¿Qué hago? Punta del pie derecho. No, solo la punta. No se puede trabar. El izquierdo por encima la barandilla al otro lado. Sí, recula unos metros, Guillermo. Vale, te vamos a soltar de acá. O sea que es recomendable, ¿no? Esto de los cuatro saltos es recomendable. Sí, sí, sí. Es que si hago uno, me voy para casa muy entero. Encima con el primero, que tampoco ha sido el que más más froncillo. No, pero bueno, tenemos que empezar calentando. Fíjate que hay gente, hay una chica que solo ha hecho el primero. Solo ha hecho el primero. Llega a empezar con el segundo, igual se queda sin hacer ningún salto. Segundo, sé que me ha gustado de los que más. De los que más, ¿eh? Igual por la postura. Sí, 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 igual. A ver, Guillermo, atrás toda, Guillermo, atrás toda, toda, atrás, Guillermo, atrás toda. ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Los peces anda bien? No sé qué. ¿Qué hago? Voy a apagar listo. Voy a apagar.